Las historias de mis juguetes Ya no tenemos casa, nuestra casa se ha quemado Mami, mami, no llores Mami, no llores Deja de llorar Se os ha olvidado que tenemos una casa sobre ruedas Cariño, no llores Viviremos un poco en la casa sobre ruedas Mientras construyamos una nueva No te preocupes Oye, George, la casa sobre ruedas Dinosaurio George, mira Casa sobre ruedas George, déjame ayudarte ¡Qué chulo! A ver George, aquí está la cocina, mira Dinosaurio ¡Genial! ¡Qué guay! Niños, súbit No vamos a perder tiempo Tenemos que encontrar un buen lugar para pasar la noche Papá, vale George, uno, dos ¡Hop! Uno, dos ¡Hop! ¡Vamos! Papi, mira ¡Qué ciudad tan bonita! ¿Vamos a parar aquí? No creo que este lugar nos convenga Papá, dinosaurio ¿Por qué? No, George Tampoco podemos parar en el parque No podremos pasar la noche aquí Querido Parece que este lugar nos va bien Sí, parece que sí Dinosaurio Papi, mira qué bonito es Sí, aquí podremos quedarnos para una o dos semanitas Hasta que se construya nuestra nueva casa Cariño, vamos a alojarnos Vamos, querido Levanto el segundo piso El tobogán para la piscina Papi, ¿y dónde está la piscina? Hija, aquí está la piscina Perfecto, ¡qué chulo! Es hora de hacer el baño Cerramos, cerramos los espejos Abrimos Cierramos el volante Hacemos fregadero Sacamos un sillón ¡Vualá! Tenemos ducha y baño ¡Papá, mamá! Y aquí está el sofá para el salón ¡Uf! Pero qué sucio está ¡Cuánto polvo! ¡Apchí! Peppa, hija Claro que todo estará sucio Aquí tenemos todo para la limpieza ¡Mamá! ¡Dinosaurio! ¡George, gracias! ¡El detergente! ¿Vamos a limpiar el sofá? Yo voy a quitar el polvo del sofá ¡Op! ¡Op! ¡Apchí! ¡Cuánto polvo, por favor! ¡Apchí! ¡Op! ¡Op! ¡Fu! ¡Fu! Espuma para limpiar Mi sofá estará limpio ¡Genial! A ver ¡Qué limpio está ahora! ¡Wow! ¡Qué brillante es! Peppa, bien hecho Y yo voy a limpiar arriba ¡George, tráeme agua, por favor! Vamos a fregar el suelo ¡Jijijí! Dinosaurio Voy a fregar el suelo ¡Jijijí! ¡Apchí! ¡Mucho polvo hay aquí! ¡Hay que limpiarlo todo! ¡La, la, 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 la! Y la cocina La cocina está tan sucia ¡Tenemos que lavarla! A ver, ¿dónde está la espuma? A lavar, a limpiar ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a dejarlo todo limpio! ¡La, la, 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 la! ¡La casa está brillante! ¡Qué bien! Cariño, ya podemos colocar los muebles ¡Sí, papá! ¡Yo te ayudo! De acuerdo, princesa ¡Oh, Peppa! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy, papá! ¡Ugh! ¡Una vez más! ¡Peppa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo tengo, papi! ¡Lo tengo! ¡Fuf! ¡La, la, 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 la! ¡La mesa! ¡Y una silla! ¡Je, je, je! ¡La, la, 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 la! ¡Y una silla más! Yo voy a poner en el dormitorio Una manta y dos almohadas ¡La, la, 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 la! ¡La manta! ¡George! ¡La piscina está vacía! Sí, dinosaurio ¡Papá! ¡Vamos a llenar la piscina! ¡Por supuesto, niños! ¿Quién viene conmigo por el agua? Papá, ¿podemos esperarte aquí? Parece que no vale la pena esperar vuestra ayuda ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh! ¡Y aquí hay un arroyo! ¡Aquí hay agua para la piscina! ¡Y uno! Creo que tendré que ir varias veces ¡Empezamos a llenar la piscina! ¡Un cubo! ¡Uy, papi! ¡No es suficiente! No te preocupes, Peppa Bajaré varias veces a por el agua ¡Y un cubo más! ¡Y un cubo más! ¡Y uno más! ¡Uf! ¡Oh! ¡El último cubo! ¡Uy! Papá, ¿podemos bañarnos ya? No, niños Ya es muy tarde El agua tiene que calentarse durante el día Mañana ¡Niños! ¡Papá Vic! Venid a cenar He servido la mesa Escucháis Mamá nos está llamando a comer Para la cena Tendremos pizza Y vegetales frescos Guisantes Berenjena Zanahoria Patatas Y guisantes Y una calabaza ¡Jeje! ¡Josh! ¡Verduras y pizza! ¡Me encanta la pizza! Y a mí la zanahoria fresca ¡Oh cielo! La cena está lista ¡Qué cansado estoy! A comer y a dormir A pierna suelta ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá, papá ¿Vamos a dormir aquí? Sí, hija Acostaos Papá y yo dormiremos en el sofá ¡Oh! ¡Genial! ¡Chas! ¿Pasillo o ventana? ¡Jejeje! Ahora os topo Buenas noches Mami Buenas noches Corazón Cariño Estoy haciendo la cama Está listo Ya voy corazón ¡Uy! Lo cansados que estamos Ahora a descansar Y mañana vamos a terminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!